A través de la Gaceta Diario Oficial este viernes han dejado sin efecto el nombramiento de Orlando José Gómez Zamora en el cargo de Embajador Extraordinario Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, quien recientemente había sido nombrado bajo este cargo mediante el Acuerdo Presidencial 46-2022, de fecha 18 de marzo del año 2022 y publicado en la Gaceta Diario Oficial el 24 de marzo del año en curso. En esta misma edición se conoció que el presidente en uso de sus facultades que le confiere la constitución política acordó nombrar a Orlando José Gómez Zamora en el cargo de Embajador Extraordinario Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República Popular de China. En la Gaceta mandan a poner en conocimiento a la Asamblea Nacional para su debida ratificación. Este nuevo nombramiento se da cuatro días antes que Zamora cumpliera dos meses en el cargo como Embajador de Nicaragua en Venezuela. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.